Hace apenas unos cuantos días el cantante Cristian Castro nos estaba presentando a la mujer que era su nuevo amor. Pero parece ser que esta historia ya tomó un nuevo curso, ya que el cantante está siendo acusado de arremeter psicológicamente a más de una mujer. A través del programa Chisme No Like, Javier Ceriani dijo que el panorama para el cantante de Azul no es nada bueno, pues al parecer la novia oficial de Cristian Castro está embarazada, pero no del intérprete. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. Este es el chisme de la vida, definitivamente no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! El hijo de Verónica Castro está inmerso en tremendo conflicto. A través de este programa se presentaron unos audios y capturas de pantalla entre el gallito feliz y muchas chicas. Ellas aseguran que fueron contactadas por el intérprete para enamorarlas, además de pedirle fotografías íntimas de ellas, así como proponerles encuentros, los cuales podrían incluir terceras personas y hasta animales. Sin duda alguna, esto no es lo más sorprendente. Después de que el hijo mayor de Verónica Castro presentara a su novia Maite, Javier Ceriani aseguró que esta mujer está embarazada de otro hombre. Un hombre quien al parecer es su pareja y es de nacionalidad argentina. Esto mete a Cristian Castro en una situación tan, pero tan enorme, que ni nosotros mismos nos podemos explicar a qué magnitud podrá llegar. El periodista de espectáculos explicó que la verdadera pareja de Maite, este hombre de nacionalidad argentina, le dijo a la actual novia de Cristian Castro que viajaría a Miami, debido a que su mamá le dio un boleto de avión como regalo de fin de año. Sin embargo, el joven se va enterando que su mujer tiene una relación con este cantante mexicano. Obviamente, además de estarle poniendo el cuerno, dicen que esta mujer está embarazada, por lo que probablemente le aviente el paquete a Cristian Castro. Después de que Cristian Castro presentara a Maite como su pareja oficial, miles y miles de mensajes de mujeres, novias y conquistas de Cristian Castro se dieron a conocer en medios de comunicación. Algunas de estas conversaciones son súper recientes, en donde podemos ver que además de estar coqueteando con ellas, las invito a viajar para verlo. Feliz Navidad, amor de mi vida. Qué ganas de que estés aquí conmigo. Estoy solito y pensándote. ¿No me amas? Extraño platicar contigo, amor. Ven a conocerme. Te juro que no te arrepentirás. Qué rico hacerte... y besarte muy rico. Te trataré como nadie te ha tratado. Quiero algo serio contigo, cielo. Confía en mí. Feliz año, mi amor. Te amo. ¿Te gustó mi concierto? ¿Lo viste? Mi amor, me mudo a Argentina. ¿Te puedo ver antes? Paso a Cancún si gustas. Me quiero despedir de ti, mi vida. En este programa, Javier Seriani y Elisa Beristain también agregaron que tienen en su poder al menos ocho audios. Bastante comprometedores del artista. Uno de ellos lo presentaron al aire y efectivamente es la voz del cantante. En este audio, en pocas palabras, Cristian Castro le pide a una joven que le muestre más de ella. Y le dice todo lo que le haría. Javier Seriani destacó que si Cristian quería andar de travieso, que no hubiera presentado a Maite como su pareja oficial. Además, en pleno programa le dijo a Cristian que le preguntara a su novia que si sí estaba embarazada o no de este hombre. Ya que de ser cierto este rumor, el gallito feliz no estaría nada contento. Imagínate que de repente anuncia en ¿saben qué? Maite sí está embarazada. Cristian Castro no se quiere hacer cargo porque no es su hijo. ¿Cuántas críticas no le lloverían al cantante? Le dirían de todo en redes sociales. Tal vez por esa razón él borró su cuenta. De un momento a otro, Cristian Castro borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram y después eliminó la cuenta. Con tantas evidencias, esto suena bastante sospechoso. Cristian Castro quiso presentar a Maite como su nueva pareja, asegurando que él tuvo demasiados años de estar soltero y con muchos fracasos sentimentales. Hay que recordar que tan solo en 2019 su romance con la empresaria colombiana, Martica Mudby, fue muy sonado. Supuestamente ella era el amor de su vida. Aunque se dice que Cristian Castro tiene corazón de condominio, teniendo habitaciones para todo el mundo. En estos próximos días te aseguro que esta noticia tendrá muchísimas actualizaciones. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien pegadito aquí al muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.